Ferrari, que busca un lugar en la semis, esperando Deportivo Merlox, Méndez que la mete en área para Toledo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de central! ¡Gol de central de Toledo! Buscando desde arriba el equipo de Juan Antonio Pizzi. Le dijo no con la cabeza y Toledo en la primera, que tuvo Clara. Lo vence a Sosa. Gana central 1 a 0 en San Juan. Boca 0, central 1, Toledo. Anteriormente le habían tirado un centro, lo habían desacomodado en el aire. Esta vez, otro buen centro, lo toma de frente, la pone contra el palo derecho, decíamos. De algunas ventajas que también observábamos en el fondo de Boca, cuando central trataba de profundizar y atacarlo. Bueno, aquí llegó solito Toledo, anticipó, metió el cabezazo contra el palo derecho de Sosa. Central, que ha llegado poco, le ha generado algunas situaciones y lo está ganando en el final del primer tiempo. Se viene Boca... Tensión que espera Blandi, también Beatriz. Viene al centro Beatriz. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Boca, gol de Boca, gol de Blandi, que como rinde en la Copa Argentina, Iván Dosa a buscarlo y vio tanto Alcántara Orofuente que al final se desentendió la defensa del Central, llegó Blandi por atrás solito, uno a uno en Copa Argentina como cuando empezaron, Boca uno, Central uno. Se había recostado Central, muy cerca de García en los últimos minutos, no llega a empujar la Viatri, pero sí en el segundo palo Blandi, en este buen centro, de frente a los delanteros, desacomodados los defensores, lo perdió Valentín y le ganaron por atrás el centro de Mundo.